Por la actividad del volcán Popocatépetl, los vuelos que tienen origen y destino, la Ciudad de México, mantienen retrasos desde cuatro horas. Así lo advirtió el director ejecutivo del grupo aeroportuario del Pacífico, Raúl Revuelta Musalem. El director del GAP señaló que esta actividad de Don Goyo se mantendrá cerca de dos semanas, según los expertos vulcanólogos, por lo que recomienda, antes de tomar un vuelo, hablar a las aerolíneas. Básicamente las cancelaciones que ha estado habiendo, el día de ayer fue el día más importante, son rutas que tienen por origen el destino Ciudad de México y las que están realmente cerradas de tiempo completo hoy es el aeropuerto de Puebla. Entonces, bueno, la realidad es que es difícil el número porque ha habido un número de cancelaciones, pero también lo que hay más son retrasos. Entonces parecería que al menos la siguiente semana o conforme sigue habiendo cenizas va a empezar a haber más cancelaciones. El director del GAP menciona que el aeropuerto de Puebla mantiene cerradas sus operaciones y comentó que hay personas que siguen esperando un vuelo desde el pasado domingo. Las imágenes son de Ricardo Chavarín para UDGTV Canal 44, Henry Saldaña.